Como dices tú, suena fácil decir 16 años, en este momento uno cierra los ojos y uno trata de recordar todos los años que ocurrieron, años que fueron muy muy buenos y otros años de crisis que bueno, que como venezolanos no queremos ver, recordarnos esa crisis que vivimos, pero bueno, a Dios gracias, esas crisis sirven para fortalecernos, para engrandecernos como personas, como ser humano, tener esa calidad humana que siempre los venezolanos hemos tenido, no hemos caracterizado por eso. Y nuestro norte fue ese, seguir apostando por Venezuela, en ningún momento se nos pasó por la mente cerrar la Santa María, sino, ¿sabes qué? Hay que seguir adelante, ya va a pasar, la tormenta pasará y efectivamente la tormenta pasó y ahora Venezuela viene con todo, de la mano con nosotros, la mano de Coralé porque no nos vamos a quedar atrás y venimos a innovar con por lo menos 15 productos nuevos para este 2023 para seguir satisfaciendo la mesa del venezolano, una mesa exigente, que estamos acostumbrados a comer calidad y por eso el consumidor siempre nos ha defendido y nos ha apoyado porque saben que los productos de área son productos de calidad. Por supuesto, los invito a que sigan conociéndonos, a que nos visiten en nuestra página web www.arelfoods.com.be, las redes sociales, Arel Foods Venezuela, en todas las redes sociales que estamos. Muchísimas gracias. 16 años llenos de satisfacción, de emoción, de agradecimiento porque ustedes están acá, están nuestros aliados comerciales, estamos haciendo esta celebración, celebrando esos años de trabajo, de trayectoria, de calidad, de servicios para nuestros clientes y consumidores y bueno, nada, venimos con muchísimo para el año 2023. Sí, 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 hay muchos proyectos que hemos trabajado a lo largo de este año, vamos a tener líneas especializadas, la verdad no puedo dar detalles, pero sí vamos a tener líneas especializadas de productos, donde se adapten a cada una de las necesidades de todo tipo de consumidor. Bueno, nosotros, para las épocas decembrinas, les puedo recomendar vegetales mixtos, maíz y nuestros grisantes. De verdad que son productos hechos de calidad, nos concentramos en altos estándares, para que todo sea, para que el acompañamiento de estas épocas tan especiales sea con gusto, satisfacer a nuestros consumidores y disfrutar como somos nosotros, en familia y con Arel Calidad, hecha con amor. Claro que sí, fui muy contentos y aprovechando estos 16 años para lanzar nuestro nuevo canal corporativo www.arelfoodsvenezuela.com, donde podrán adquirir nuestros productos y les va a llegar a la puerta de su casa siempre, siempre consintiendo a nuestros consumidores. Nuestras redes sociales Arel Foods Venezuela en Instagram y Facebook.